Análisis de Cerro Verde. Hola inversionista, ¿cómo estás? El día de hoy, como todos los días, nuevo video en el canal. El día de hoy vamos a analizar el sector, los números y por supuesto también vamos a ver los gráficos y ver si hay alguna oportunidad de inversión con Cerro Verde. Antes de empezar con este video, no olvides suscribirte al canal, activa la campana porque todos los días estoy subiendo un nuevo video que te va a ayudar a invertir en la bolsa de valores. Bueno, en la página de la bolsa de valores de Lima vamos a encontrar la descripción de la empresa. Esa es una empresa del sector minero, extracción de cobre. Muy importante que tú conozcas el producto, los servicios de la empresa en la que vas a invertir. Yo simplemente te estoy mostrando la oportunidad, tú eres la persona que decide si es que vas a invertir o no. Y como ya sabes, te recomiendo siempre entrar a la página web y por supuesto verificar toda la información sobre descripción de productos y servicios. Precio por acción de Cerro Verde, Cerro Verde 28.30 dólares cada acción, 28.30 dólares y por supuesto es una empresa que ha pagado también beneficios, aquí están todos los beneficios que ha pagado Cerro Verde. Y por supuesto también hay que ver los números, estos han sido los números del cuarto trimestre del 2022 y ya tenemos toda la información desde el primero de enero del 2022 al 31 de diciembre, es decir, todo el año 2022. Ahí tienes todos los resultados obtenidos y por supuesto también no solo las ventas, sino que también los resultados obtenidos de la empresa. Si tú quieres aprender a obtener toda esta información, interpretar toda esta información que nos da la empresa, cada una de las empresas en las que invertimos, ya sabes, curso, taller de Bolsa de Valores, te voy a enseñar cómo hacer un análisis en forma profesional, se te va a dar las acciones para ya empezar a invertir y por supuesto vas a tener acceso a asesoría personalizada. Para llevar este curso a taller, aquí abajo en la descripción está mi número de WhatsApp para que te comuniques directamente conmigo. Bueno, ya estoy en el gráfico de Cerro Verde y como puedes ver, hemos tenido una caída, la semana pasada una caída importante del precio, estábamos en los precios de 29.79 y hoy terminamos con 28.30, fíjate el movimiento de la acción, el precio todavía podría caer a mínimos en 26.63. Yo esperaría a ver si se hace una zona de acumulación en este punto, entre los 29.06, los 28.30, podría haber una zona de acumulación que podríamos aprovechar con un probable movimiento alcista a los 30.81, 32.92 o, ¿por qué no?, a los precios de 35.00. Cuidado con la caída, como lo habíamos dicho, podría caer a los 26.63 y podría ser una zona también probable de acumulación. Todavía lo veo con proyección hacia la baja, así que vamos dándole el seguimiento para ver dónde podría ser una zona de piso que podríamos aprovechar con Cerro Verde. Recuerda que todo esto es simplemente mi opinión, no es ninguna sugerencia. ¿Qué opinas de Cerro Verde? ¿Crees que haga ese impulso alcista? Primero empieza a acumular y después haga el impulso alcista. Muy bien, espero que este video te haya ayudado, te haya gustado y si fue así, pues ya sabes, dale un me gusta, no olvides suscribirte al canal y si quieres aprender, quieres iniciarte también en el mundo de la bolsa de valores, te invito a adquirir mi libro, ¿Cómo invertir en la bolsa de valores?, donde te voy a dar paso a paso toda la información que tú necesitas para ya iniciar tus inversiones en la bolsa de valores de Libra. Aquí abajo, en la descripción, te dejo mi número de WhatsApp para que te contactes conmigo y también puedas adquirir mi libro, ¿Cómo invertir en la bolsa de valores de Libra? Nos estamos viendo en un nuevo video, cuídate, chau.